Vamos a hacer galletas, pero sin utilizar ningún producto de origen animal. No vamos a utilizar lácteos y no vamos a utilizar huevo, ni vamos a utilizar mantequilla, que puede ser también... Bueno, que es un lácteo, pero vamos, que suele ser otro ingrediente que suelen llevar las galletas. Bien sea para aquellos que no pueden comer o no quieren comer productos de origen animal. ¿Qué te parece? ¡Son galletas! Oye, guay. ¡He traído azúcar, eh! ¡Yo! ¡Vamos a ver el resultado! ¡Vamos a ver el resultado! Bueno, vamos a necesitar copos de avena, azúcar moreno, harina de trigo normal. Tenemos por aquí azúcar glas y cacao para ponerles por encima, aceite de oliva, sal, levadura y agua. Entonces lo vamos a triturar todo. Lo vamos a sacar, por si queda algún grumo o alguna cosa, lo vamos a trabajar un poco más ahí. Vamos a hacer un rollito, que lo vamos a meter en papel film, al frigo y luego cortar y hornear. Bien. ¡Galletas! Vale, sí. No, es que no te veo contento. O sea, soy yo, Gaby, nutricionista, te he traído azúcar para hacer galletas. Y yo, Ander, vicio galletas tele. ¿Qué te pasa? Yo pensaba que me ibas a hacer la ola. Pues no te vuelvo a traer azúcar. Pero vamos a probar. Tomás, Tomás. Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, vamos a añadir todo y lo trituramos, ¿vale? Venga. Me cago en la todo eso. Sí. Vas a hacer un camión de galletas, ¿eh? Venga, venga. Dale. Azúcar. Harina. ¿Ya va a tener chicha? ¿La máquina va tanta? Oye, perdona. Si algo tiene el acor, es chicha, ¿eh? Chicha. Low, medium, high. Venga. Yo voy quitando. Yo si quieres añadir el aceite. ¿Aquí? ¿También? Todo. Uy. Y una pizquita de sal. Y yo como un colgado haciendo todas las masas a mano, dándole al rosco que me deshidratea aquí. Y coge la marquesa y le pone en la maquinita. No, pero porque es pispás. Cabe, venga. Hay que saber que merece la pena invertir, ¿no? Sí, sí. Esto es una de ellas. Poliqui, poliqui. Que vaya al principio. Ahí vas tú. Ahí vas tú. Ahí va. No te creas. Ahí, 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 ahí. No te pases, ¿eh? Sí. Entonces eso es una masa que hay que dejar reposar, como la de las galletas. La dejamos reposar. Pues bueno, vamos a hacer el rollito. Lo vamos a dejar reposar 30 minutos y volvemos para cortar galletas veganas. Perfecto. ¿Y? Hemos hecho bien la masa. Tiene buena pinta. Yo me estoy riendo, pero tiene buena pinta. La envolvéis en papel film, dejáis reposar la masa 30 minutos en el frigorífico y ahora simplemente hay que hacer las pastillitas, las galletas. Fíjate. Dale. Dale, dale, dale. Sí, sí. ¿Cómo quitamos esto? Mejor. Sí. Fíjate. Dale, dale. ¿Así de gordas a todos? Sí. A ver. Ahí va. Mira qué buena pinta tiene. Esa se ha partido un poco. Que se nos van muy grandes, ¿eh? Ya igual. Córtame por la mitad. Le damos un poco pelotita. Así. Y aplastamos. ¿Vale? Temperatura de horno. Gabriela Uriarte. 180 grados. ¿Cuánto? Pues unos 20 minuticos. Pues ahora volvemos. Venga. Huele bien, ¿eh? No huele a mantequillaza, vamos a decir la verdad. Pero bueno, mira, si es que tiene buena pinta. ¿No? Y ahora les vamos a espolvorear un poquito de cacao y azúcar glas. Vale, pero que la gente no se ligue que vegana quiera hacer de régimen, ¿eh? Eso es lo que hay que explicar. Eso es lo que lleva azúcar. Ahí se lleva. Exacto. Eso es lo que les he contado antes. Vegana sano. No, vegana o régimen. ¿No? Vegana puede ser de régimen, pero lo mismo que omnívoro puede ser de régimen. Son dos conceptos que no tienen por qué seguir de la mano. Vamos. Un poco calentico. Calentico. Y ahora le echamos azúcar glas o cacao. O mezclado, ¿qué? ¿Cómo quieres hacer? Venga, elige tú. Con un colador hacemos tac, 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 tac. Va, ahí. Venga. Vamos a buscar. Zori. Vale. Dale la mitad a blancas. ¿No? ¡Guau! ¿No? Uh-huh. La mitad a cacao. Qué mal, ¿no? Pues no, ha sido el cambio tan brusco de Navidad de Sao. Yo pensaba que ibas a estar más contento. Y esto hacemos mezcla. Yo pensaba que ibas a estar más contento. Yo venía en el coche diciendo, ¡buah! Ya verás ahora esta, puerros cocidos, me va a volver loco hoy. Ah, estás haciendo fusión. Un latito. ¿O qué? Vale. Un poco más de blanco aquí. ¿Sabes qué me ha pasado, no, Gabi? A ti cualquier cosa. ¿Qué te ha pasado? Pues que he abierto el maletero del coche y me he encontrado tu regalo de reyes. Porque a Neko les pidió a los reyes un regalo para ti. ¿Me estás diciendo en serio? Pero me he dado cuenta hoy. Lo tenía que haber traído ayer, pero se me olvidó. Ya. Toma. A ver qué te parece. ¿Ha pedido de Neko a los reyes? Mira a ver qué te parece. ¿Es en serio? Venga, mira. ¡Qué guay! Enséñales. Está muy guay. Me va a emocionar y todo, ¿eh? Me encanta. Muchas gracias. Nada, dile a los reyes. Hay que empezar a ganar puntos este año. Qué chulo. Muchas gracias. Joder, que me he emocionado y todo, Amanda. Al final no puede con los reyes. Muchas gracias. Mira qué chulo. Bueno, hablo yo. Hoy, su rucutuna. Bueno, ya las galletas. Y galletas veganas. No de régimen, veganas. Ay, que me he quedado sin habla. Qué tontería. Ahora ya, horario de invierno. Horario de lunes a viernes, 8 y cuarto, en ETV2. ¿Cómo se llama el programa? ¡Avocados! ¡Venga! Mira qué guay. ¿Sabes lo que es? Esto, aguacates. Pero es la viñeta del diario vasco. Claro.